Top 1 CD, el 7 Nixon Joy, el 2 Leal Blues. Largaron el gran premio Polla de Potrillos. Rápidamente sale a ser la delantera, el 12 Top 1 City. Pequeña ventaja sobre el 4, Master Johnny. Cerca lo viene haciendo el 11, seteado Joy. Recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones, el 12 Top 1 City. Cuerpo de ventaja sobre el 11, seteado Joy. Se viene arrimando, ha abierto el 5, Matrix Joy. Gana terreno el 8, Nur. Más abierto corre el número 9, Rigoni. Pasan por la señal de los 1.200 metros. Abandonan la recta de enfrente. Como puntero, el 8, Nur. Cuerpo de ventaja sobre el 9, Rigoni. A cuerpo y medio lo viene haciendo el 12 Top 1 City. Más abierto el 5, Matrix Joy. Por dentro corre el número 11, seteado Joy. Pasan por la señal de los 800. Como puntero se mantiene el 8, Nur. Va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 9, Rigoni. Por dentro carga el 12 Top 1 City. Cerca del 11, seteado Joy. Más abierto viene avanzando el 5, Matrix Joy. Los participantes del Gran Premio Pollo de Potrillos. Bueca en el codo, van a hacer un ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Abriéndose el 8, Nur. Mantiene ventaja sobre el 12 Top 1 City. Cerca del 11, seteado Joy. En larga tropezada el 5, Matrix Joy. Desde el fondo, el 5 a Sharkan. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Con el 8, Nur en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 12 Top 1 City. Que lo viene emparejando. En larga tropezada lo viene haciendo el 11. Seteado Joy. Desde el fondo, el 5 Matrix Joy. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 12 como puntero. Mantiene ventaja sobre el 11. En larga tropezada lo viene haciendo el 7. Pocos metros por el disco. Por dentro el 12 Top 1 City. Abierto lo viene emparejando. El número 11. Seteado Joy. Más abierto carga el 7. Nixon Joy. Y cruzaron el disco.